¿De qué sirve, mi amado, poder tener todo en este mundo? Poder ser reconocidos en esta tierra por lo que hemos alcanzado, cuando en realidad el cielo no nos conoce. Qué duro será el día en el cual muchos se presenten delante del Señor. Y un día estarán delante del Señor Jesucristo, de Aquel al que adoraron, al que alabaron. Y el día que estén delante de Él, le van a decir, ¡Oh, Señor, aquí estoy delante de Ti! Y sé milagros, sanidades, prediqué el Evangelio, evangelicé a muchos. Y el Señor les dirá, yo no los conozco, apartados de mí. Pero Señor, y todo lo que yo hice, lo hiciste para Ti. Lo hiciste para alcanzar honor y fama para Ti. Y lo lograste, pero yo no te conozco. Se necesita de corazones rendidos delante de Él, que puedan ser conocidos por Cristo. Este mundo está lleno de gente que ama el dinero, pero el cielo solamente está buscando gente que le pueda adorar con el corazón. Que pueda entender y reconocer que Él es la gran riqueza de nuestras vidas. ¡Gracias!